La edad promedio de los chilenos va aumentando. Nuestro país se encuentra como uno de los países con mayor edad promedio de sus habitantes. Pero, ¿cómo es ese envejecimiento? ¿Cómo están avanzando el tiempo las personas? Eso es lo que se busca aclarar por medio de un trabajo mancomunado entre diversas universidades estatales. Esta mesa de trabajo en la que participan representantes e investigadores de 12 universidades del Consejo de Rectores Estatales tiene como propósito investigar en forma básica, es decir, a nivel molecular y también a nivel aplicado en el ámbito del envejecimiento para finalmente y en forma ideal aportar a políticas públicas sobre el tema. La Universidad de la Frontera es parte de esta mesa técnica que se encuentra trabajando en esta materia desarrollando una serie de investigaciones para el desarrollo de políticas públicas en el país. Sí, o sea, nuestros investigadores tienen cada uno sus líneas. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, desde que nos incorporamos a la mesa, es justamente potenciar la experticia de cada uno aportando al envejecimiento para levantar proyectos mucho más grandes, más consolidados. Y, obviamente, aquí tenemos investigadores que son fondecistas, tenemos gente nueva que está llegando a la universidad también. No es partiendo de cero. Aquí ya hay líneas que están consolidadas en la universidad. Este tipo de trabajo forma parte del rol que deben tener las universidades estatales chilenas, quienes contribuyen al bienestar de las personas mejorando su calidad de vida. Cuando nosotros pensamos el trabajo asociativo al interior de las universidades estatales, hoy día además inserto en la ley que nos ampara, estamos pensando fundamentalmente cómo proyectamos el trabajo desde una universidad estatal, desde una universidad pública para el desarrollo de un país. Y desde ahí las universidades tenemos harto que aportar en términos de reflexión, pero también de acción. La mesa de envejecimiento es una clara muestra de lo que los investigadores asociados pueden hacer en materia específica. Ya son dos años de trabajo de la Mesa Técnica de Envejecimiento Saludable, que se encuentra realizando una serie de investigaciones y publicaciones que en el futuro cercano podrán ser utilizadas para la elaboración de políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Gracias.